Los saludos a ustedes compañeros, a toda la audiencia y en esta ocasión nos encontramos aquí en el despacho del Ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, en Casa de Gobierno, donde vamos a estar en diálogo en conjunto con él acerca de cómo se está resolviendo este final de año, este final de 2022, cómo se va a plasmar el 2023 en lo que corresponde la situación de la salud y de cómo se está progresando con la situación del COVID, quien se anunció por parte del sistema de salud que estamos en una nueva ola en lo que corresponde a esta pandemia ya pasada y por lo tanto vamos a ir escuchando ahora las palabras del Ministro que está en momentos por hablar acerca de esta situación. Vamos a consultar al Ministro cómo se está resolviendo, hubo un momento de casos, Ministro, qué es lo que se está plasmando para volver a bajar esta situación de casos de COVID. Bueno, buen día. Estamos en una situación epidemiológica con aumento de casos, que es lo mismo que está pasando en el mundo. Tenemos que ver qué pasa en el mundo, aumento de casos en la región, en la Argentina y por supuesto Tucumán. Tucumán no está exento de lo que ocurre en todos lados del mundo. Tenemos que tener en cuenta también que ya no se habla del fin de la pandemia, al contrario, a nivel mundial hay aumento de casos en forma significativa, a nivel mundial hay un aumento de casos en forma significativa en Europa, fundamentalmente en Alemania, Francia e Italia, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, y bueno, esto llegó a la Argentina y llegó a Tucumán. En la Argentina, la semana pasada, se cuatruplicó la cantidad de casos a más de 12.000. En Tucumán pasó algo parecido, de 30 a 40 casos que tenemos se pasó a 175 y en esta semana tenemos más de 400. Hoy vamos a ver las cifras exactas cuando tengamos la sala de situación. Pero, ¿cuál es la buena noticia? Que se trata de casos leves. Son personas que ya están previamente vacunadas en forma correcta, completa, y tienen situaciones de cuadros respiratorios leves como dolor de garganta, resfrío y nada más. Por eso es que es tan importante en este momento que están aumentando los casos, que hay aumento de circulación viral comunitaria, en primer lugar, colocarse las dosis de refuerzo. Acá tenemos que ver, si me coloqué la última dosis hace más de 4 meses y no tuve COVID en estos últimos 4 meses, me tengo que colocar la dosis que corresponda. Si ya me coloqué 4 dosis y tengo más de 50 años, la dosis de refuerzo, la tercera dosis de refuerzo. Si tengo 2 dosis, la tercera. Si tengo 4, la quinta. Si tengo 3, la cuarta. Y así. Porque hay personas que dicen, bueno, ahora están poniendo la quinta, yo tengo 2. Bueno, la tercera. Tenemos que ver si han pasado más de 4 meses, me coloco la dosis que corresponde. Y sabemos que luego de 5 días de esta dosis de refuerzo, hay un aumento significativo de anticuerpos que nos protege de hacer una enfermedad grave. Y lo otro que pedimos, en forma enfática, es el uso del barbijo, sobre todo para personas mayores, para personas que están dentro de un colectivo, de transporte público, que están en una oficina, en un lugar cerrado, con poca ventilación. Y por supuesto, recomendamos a toda aquella persona que tiene alguna vulnerabilidad. Personas mayores, personas que tienen obesidad, mujeres embarazadas, que también sabemos que corren riesgo, que a la embarazada también está indicada la quinta dosis, si es que tiene 4 previamente. Y a toda aquella persona que tiene entre 18 y 50 años, que tiene alguna enfermedad de base, que los vulnera, si hacen una enfermedad, si se contagian. Ministro, ya hace un tiempo que no hay fallecidos en la provincia de Tucumán. Sí, esa es otra buena noticia. Nosotros en este momento no tenemos ningún paciente en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica por COVID. Y no tenemos ningún fallecido desde el 1 de octubre. O sea, ya llevamos 70 días prácticamente y eso es una muy buena noticia porque a pesar de que haya contagiados, más contagiados, se trata de enfermedad leve. Y eso nosotros lo queremos seguir sosteniendo. Tenemos que tener en cuenta el valor de la vacuna y el valor de los cuidados. De eso depende que sigamos sin fallecidos. Nosotros sabemos que es inevitable, con todas las actividades habilitadas, es inevitable que tengamos contagiados. Las palabras del Ministro de la Salud, Luis Medina Ruiz, acerca de la actual situación de la provincia de Tucumán, acerca de la situación epidemiológica del COVID, y bien como él lo remarca, se está resolviendo ahora de que esta pandemia, que vuelve a reflote según sus expresiones, según las expresiones del Ministro, está siendo más leve que meses pasados. No hay fallecidos desde octubre y por el momento solamente se trata de enfermedad leve en la que ningún paciente está obligado de salud y está pudiendo continuar con sus recuperaciones. Y esto debido, bien como lo explicaba el Ministro, a la situación actual de las vacunas, de que ya se está también teniendo en cuenta un quinto refuerzo y se continúa con el calendario y el sistema de vacunatorios aquí en la provincia de Tucumán.